Antes de hablar de la última sorpresa sobre Neymar y el Barça, vamos con lo último de Messi. Leo Messi se encuentra de vacaciones en Ibiza, isla a la que le encanta viajar cada verano y en la que incluso tiene un hotel de su nombre gracias a la marca M&M. Pero en esta ocasión no es noticia por este establecimiento, sino por haber acudido al Hard Rock Café para probar un plato que lleva su nombre, la Messi Burger. Además de descontar el trabajo, bañarse en las paradisíacas playas ibisencas y disfrutar de la noche balear, el argentino se ha pasado por el Hard Rock Café para probar este plato que nació fruto de una colaboración. Y lo cierto es que en la fotografía esta hamburguesa tiene muy buen aspecto y sobre todo parece contundente. La Messi Burger es una hamburguesa de lo más completa. Dos discos de carne picada de primerísima calidad, sazonada y braseada, queso provolone, chorizo español en rodajas, cebolla roja caramelizada, lechuga, tomate, salsa ahumada y salsa picante. Y la joya de la corona es su pan brioche tostado que le otorga un leve sabor dulce muy agradable. Por tanto Messi que sigue sorprendiendo durante sus vacaciones. Vamos a hablar ahora de su compañero y amigo Neymar, con el que también compartió parte de su carrera deportiva en el Barcelona. Y es que precisamente se relaciona de nuevo el equipo culé a Neymar de cara a la próxima temporada. Todo parece indicar que Neymar no continuará en el Paris Saint Germain de cara a la próxima temporada. El nuevo modelo de conducta del club francés, que fue sugerido por Kylian Mbappé, tendría como objetivo deshacerse de futbolistas indisciplinados. El brasileño es uno de los que podría abandonar la plantilla. Sin ir más lejos, en las últimas horas se conoció la noticia de que la secretaría deportiva del club parisino, encabezada por Luis Campos, lo habría colocado en la lista de transferibles en este mercado de fichajes. En este sentido, el entorno de Neymar comenzó a buscar un posible destino y TV3 reveló que el ex futbolista de Santos tendría intenciones de volver a jugar en el Barcelona de cara a la próxima temporada. Neymar está loco por volver al Barça y Xavi no esconde su deseo de tenerlo, manifestó el periodista Xavier Valls en el programa 11. Por ahora no hay nada confirmado, pero los rumores comenzaron a padecer. En Francia afirman que el Paris Saint Germain podría dejarlo ir por una cifra cercana a los 50 millones de euros, aunque no se descarta que Neymar salga a préstamo y que la directiva del club de la capital francesa se haga cargo de una parte de su salario. El Barcelona no atraviesa un buen momento económico y la posible contratación de Neymar parece una utopía, teniendo en cuenta que también se encuentra en negociaciones por otro futbolista de élite como Robert Lewandowski. Habrá que esperar. Por tanto, esto es lo que dicen desde TV3. Neymar estaría interesado en volver al Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar de una noticia importante en lo que se refiere a los fichajes en el PSG. Después de unas intensas negociaciones, el Paris Saint Germain ha conseguido desbloquear la operación Vitinha. En las últimas horas había surgido un inconveniente en la fórmula de pago, pero esto ya ha sido solucionado. Fabricio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, confirmó que el club parisino y el Oporto acordaron el traspaso del futbolista portugués y solo falta la oficialidad. La citada fuente señala que el jugador firmó la parte principal de los documentos y que pasó también el pertinente reconocimiento médico. Su vinculación con la entidad francesa será hasta el año 2027. Y a todo esto hay que añadir una información del diario Record que asegura que Jorge Méndez, representante del medio centro, viajó a París para ultimar su llegada a la capital gala. El Oporto recibirá 40 millones de euros y los usará para tratar de conseguir un recambio. Por su parte, el mercado del Paris Saint Germain no acaba aquí porque sus próximos objetivos son Renato Sánchez de Lille y Milan Skriniar del Inter de Milán.